Pobrecito Y no te olvides que al final de todo que en mi vida es puterío, lleva tu amor de cornuro Antes que me olvide, solo tienes que saber, todos, todos que probaron son mejores que usted Antes que me olvide, solo tienes que saber, todos, todos que probaron son mejores que usted Al pene, 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 al pene Defendiendo a las mujeres, dando secuencia en el pene, al pene, al pene, al pene, al pene Al pene, al pene, la llana hace dedo, dando secuencia en el pene Traición es traición, romance es romance, amor es amor y con te cruza la fuego engancha Traición es traición, romance es romance, amor es amor y con te cruza la fuego engancha Pobrecito, se cree que es muy macho, soy yo que entero abajo, que hago de mis clavachos Y espera, y era todo aquello que contaban los amigos, yo siempre te defino, desalentador Prepotente y arrogante, no sirve para amante, tal vez ni para un levante Y no te olvides, que al final de todo, que en mi vida es puterío, lleva fama de cornuro Antes que me olvide, solo tienes que saber, todas, todas que probaron son mejores que usted Traición es traición, romance es traición, romance es romance, amor es amor y con te cruza la fuego engancha Traición es traición, romance es romance, amor es amor y con te cruza la fuego engancha Al fin, 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 al fin Al fin, al fin, al fin y ahora el español engancha, mucha se duele El pene